Cuando caes en el consumo de vídeos o de imágenes inadecuados y en la autosatisfacción corporal es porque hay algo detrás que estás intentando suplir. Puede ser que te encuentres cansado y que quieras suplirlo de ese modo, que te sientas solo, que estás enfadado o estresado. Puede que simplemente te aburras y entonces busques de algún modo el salir de eso mediante esas cosas que por un momento dan placer, pero al final dejan vacío el corazón. Lo mejor es darte cuenta de qué es lo que hay detrás que te está llevando a buscar eso y tratar de colmar la necesidad que tienes, pero de un modo sano, no de un modo insano. Y así vas a la raíz del problema y te das cuenta de que no necesitas depender ni de vídeos ni de ciertos actos para poder sentirte mejor sabiendo que luego te dejan vacío. Chiesan. Cansado, hambriento, inseguro, enfadado, solitario, aburrido o miedoso. Son las cosas que nos llevan a esas actitudes. Hay que afrontarlas, descubrir qué es y a por ello.